Bienvenidos a este canal dedicado al culto de la Santa Morte. En esta ocasión, veremos una serie de oraciones para dar gracias a la Santa Morte antes de dormir. Se recomienda que estas oraciones se hagan o en el altar, o cuando ya estés acostado, pero sin ningún tipo de interrupción, y que sea un tiempo dedicado totalmente a la Santa Morte. Haz estas oraciones con calma, sin prisa, con mucho amor, respeto y mucha fe en la Santa Morte. Comencemos. Oraciones para dar gracias a la Santa Morte antes de dormir. Gracias Santísima Muerte por estar cerca de mí las 24 horas del día. Gracias por darme protección y alejar de mí y de mi hogar cualquier mal que nos acechara. Mi devoción es tuya por siempre. Amén. Santa Muerte de mi corazón, niña blanca, gracias por siempre ampararme bajo tu manto. Santa Muerte de mi corazón, niña blanca, gracias por siempre ampararme bajo tu manto y otorgarme tu bendición para que el amor y la dicha siempre lleguen a mí. Señora mía, te agradezco porque con tu manto haces que a mi vida llegue la armonía, la fortuna, la suerte, y haces que todo lo malo se retire. Bendita seas, Santa Morte, porque haces que todo lo bueno venga a mí. Te suplico que con tu infinito poder y tu fuerza continúes bendiciendo mi vida y la de todos los que te pedimos con amor y respeto. Amén. Santísima Muerte, amada Madre Protectora, tú eres mi escudo y mi vida, y día a día me das tu benevolencia. Gracias por proteger mi camino, por guiarme por el camino de tu amor. Día a día a tu lado el temor se desvanece, la esperanza renace y cada día mi fe en ti se fortalece. Porque sólo en ti encuentro el valor para seguir adelante, para sobreponerme a mis debilidades, a los problemas y a los obstáculos. Santita mía, te doy gracias infinitas por este día que termina, por todo lo que me diste en este día y por todo lo que me darás el día de mañana. Señora mía, Santísima Muerte, antes de dormir te pido que bajo tu manto me protejas, tú eres mi escudo y mi fortaleza. Te pido que me hables en sueños, que me guíes, que me des señales sobre cómo actuar ante las situaciones que me preocupan. Y te pido que en mis sueños me honres con tu bendita presencia. Amén. Santísima Muerte, al finalizar este día, te doy las gracias sinceras por los favores que me has concedido. Y en tus manos pongo mis sueños, confiado de tu gran poder. Te pido que me ayudes a tener un sueño reparador. Dejo mis preocupaciones ante ti, seguro de que tu ayuda está conmigo día a día. Te pido perdón por mis fallas y por mis dudas. Sabes que te amo por sobre todas las cosas y que mi respeto por ti es infinito. Sabes que yo solo creo en ti, solo confío en ti y solo espero en ti. Amén. Santísima Muerte, yo te suplico que el día de mañana compartas conmigo tus bendiciones y me libres de todos los peligros habidos y por haber. Abre mis caminos por muy difíciles que estos sean. Que no sea presa de mi enemigo y que siempre logre todo lo que me proponga. Gracias Santísima Muerte por escuchar mis súplicas. Amén. Deja tu amén y tus preguntas en comentarios. Gracias por ver este video y que la Santa Muerte llene tu vida de bendiciones.